Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Jesús Canelo Angulo advierte que buscará intensificar la crisis de Chivas. Jesús Ricardo Angulo, mediocampista de Toluca, recordó este miércoles que vivió su mejor etapa como profesional con las Chivas de Guadalajara. A pesar de ello, no perdió la ocasión para advertir a su ex-equipo en la previa del partido de la jornada 10 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El ex volante del rebaño sagrado compareció este miércoles a la conferencia de prensa en Metepec, previo al duelo del domingo en el Estadio Nemesio 10. El Canelo Angulo reveló que siempre tendrá sentimientos encontrados, pero aseveró que buscará intensificar la crisis en el redil. El Guadalajara viene de encadenar su quinto lugar sin ganar y se quedó estancado en 14 puntos. Los zapatillos seguirán bajando en la tabla de posiciones de la apertura 2023 con midas a este próximo partido contra Toluca. Canelo Angulo, durante la conferencia de prensa, señaló que en lo personal creo que va a ser un partido muy especial para mí. Tengo pasado ahí en Chivas y la verdad al enfrentar a mis ex compañeros va a ser un partido especial, pero ahorita mi equipo es el Toluca, estoy concentrado acá y bueno vamos a dar todo en la cancha para lograr un partido favorable. El mediocampista que llegó al redil para el clausura 2020 se marchó en la pretemporada del clausura 2023 y advirtió la crisis del Guadalajara. Angulo indicó que Chivas, creo que como lo dijeron ahorita, no está pasando por un buen momento y tenemos que aprovechar eso. Tenemos que salir a darlo todo en la cancha y demostrar que el Toluca está para grandes cosas. Sabemos que es un partido que tenemos que ganar sí o sí y vamos a salir a enfrentarlo como tal, entonces motivados desde ahorita para salir a ganar. Por otro lado, Jesús Angulo lanza mensaje a Jaime Lozano. De a poco Angulo va ganando minutos y pensando en el esquema de Nacho Ambrés, entre otras cosas, por las asistencias. Al respecto comentó, Contento porque estoy teniendo más regularidad con el equipo. Estoy aportando mi granito de arena y estoy peleando por las asistencias, entonces contento por volver a ser protagonista y por ayudar al equipo a estar en un buen momento. Estoy feliz, creo que mis compañeros también están contentos. Estamos motivados para seguir ganando partidos. Con ello, Canelo Angulo espera que sus buenas actuaciones con los diablos puedan captar la atención del seleccionador nacional Jaime Elgimilozano, quien estuvo el domingo pasado en el estadio Nemesio 10. Somos varios los mexicanos del Toluca que estamos luchando por un puesto en selección. Creo que hay jugadores también en el equipo que pueden aportar y pueden asistir a selección, entonces para nosotros siempre es un plus que vengan a vernos y estamos para darlo todo para poder representar a Toluca en selección mexicana. Dijo, ya por último, Toluca contra Chivas. ¿Cuándo salen a la venta los boletos? Uno de los partidos más atractivos de la jornada 10 desde apertura 2023 se llevará a cabo este domingo 1 de octubre en el estadio Nemesio 10 en punto de las 5.20 de la tarde. Luego de que se diera la noticia del cambio de horario para ese partido, el juego se va a presenciar horas después de lo que se tenía previsto. Fue mediante las redes sociales de la liga BBVA MX, en donde se anunció el cambio de horario y se cambió de las 12 horas, como normalmente se juegan los partidos de local de los diablos, a las 17.20 y no se ha revelado la causa del cambio de horario. Los diablos y los rojiblancos serán los encargados de cerrar la jornada 10 de la apertura 2023, en una fecha que se disputará prácticamente entre el viernes 29 y sábado 30 de septiembre. De acuerdo con el recorre ponsal Omar Villa, los horarios para la venta de boletos de ese partido serán a partir de las 10 a.m. del viernes 29 de septiembre. Los pupilos de Nacho Ambriz vienen de empatar contra el América 1 a 1 y sumar 13 puntos, lo que los mantiene en la octava posición. Mientras que las chivas llevan dos partidos seguidos sin conocer la victoria y suman 3 derrotas en sus últimos 5 juegos. Solo han ganado uno y empatado otro. Ese partido puede servir para que la tabla general se mueva, ya que si gana en Toluca, este podría posicionarse por arriba de los rojiblancos, ya que solo tienen un punto de diferencia. Los de Paunovic tienen 14 unidades y se colocan en el séptimo lugar. En el MSU 10 se les complica ganar al rebaño sagrado, ya que de 35 juegos jugados, solo han ganado en 5, han perdido 20 y han empatado 10. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.